¡Suecito! ¡Estoy muy feliz! ¡Qué bueno! ¿Hay algún motivo especial? Sí, no sabes lo que me pasó. ¿Qué? Me dieron el carnet de vuelo internacional. ¿Sabes qué significa eso? Que ahora no solo voy a volar por arriba de los ríos, de nuestro país, de nuestras provincias, de nuestras montañas... De los suelos. De todo nuestro suelo, sino que también puedo cruzar la frontera con pleno vuelo. ¿Vas a viajar por el mundo? Por todo el mundo. ¿Y cómo hiciste, Picasso? Y tuve que llenar unos formularios, rendir unos exámenes, hacer pruebas. Muy complejo. Pero si vas a viajar por todo el mundo, tenés que saber diferentes idiomas. Pero claro, es parte del proceso. A ver, Picasso, si te tuvieras que presentar en inglés, ¿cómo lo harías? Ah, fácil, mirá. Hi, my name is Picasso. Bien, Picasso, o sea... Very good. Y si te vas a Brasil, ¿cómo te presentarías en portugués? Oh, mi nome es Picasso. Me un nome es Picasso. Mi nome es Pica. ¿Vos hiciste el curso? No, pero he escuchado que más o menos, no sé, no sé. Pero está bien, está bien. Está muy bien, Picasso. ¿Querés que te tire otra? ¿Otro idioma? Pero claro, mirá cómo me presentes. A ver. ¿En chino querés? ¿En chino? Sí, mirá. Muy difícil. Abre gato, Picasso. Bueno, Picasso, yo no sé tantos idiomas como vos, pero me gustaría viajar con vos. Qué lindo viajar juntos. ¿Y si viajamos con la música? Si viajamos con diferentes géneros musicales. Por ejemplo, el ska. El ska. El samba brasileño. El reggae. El reggae. El rock and roll. El rock and roll, Picasso. Me encanta la idea. Vamos a viajar entonces con el Aram Sam Sam. Entonces, ajustate el cinturón porque despegamos en 3, 2, 1. Aram Sam Sam. Vamos a jugar, a cantar y a bailar con una canción muy divertida. Viajaremos por diferentes lugares y conoceremos distintos géneros musicales. Pero primero, se las enseño. ¡Atención! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam. Guli, 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 aram, sam, sam. Aram Sam Sam, aram, sam, sam. Guli, 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 aram, sam, sam. Aram Sam, aram, sam, sam. Muy bien. Ahora le agregamos un poco más de velocidad al compás de un... ¡Esta! Aram Sam, sam, aram, sam, sam. Guli, 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 aram, sam, sam. Aram Sam, sam, aram, sam, sam. Guli, 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 aram, sam, sam. ¡Arabi, arabi! Guli, 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 aram, sam, sam. ¡Arabi, arabi! Guli, 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 aram, sam, sam. ¿Y esa percusión de dónde viene? ¡De aquí! ¡Ja, ja! ¡Entonces a bailar con este... ¡Santa! Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 Aram sam sam Arami, arami Culi 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 Aram sam sam Arami, arami Culi 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 aram sam sam Nos relajamos un poco, cantamos y bailamos más lento, porque se viene. ¡Bien! 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 Arabi, arabi, guli, 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 dan, sam, sam. Y si ahora nos movemos un poquito más al ritmo de una... ¡Pero qué lindo baile que se armó! ¡Y esto aún no terminó! ¡Nos despedimos bailando un... ¡Arabi! ¡Guli, guli, 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 aransansan! ¡Guli, guli, 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 aransansan!